Vamos a hacer una canción de amor peronista, esta es como nuestra muchacha por el papel. Me gusta estar con vos Porque me hace acordar a vos A otra vos Y cuando estás así Me haces sentir muy mal Pero te quiero igual No lo puedo evitar Lo dijo el general La única verdad es la realidad Me gusta estar con vos Porque me hace acordar a vos A otra vos Y cuando estás así Me haces sentir muy mal Pero te quiero igual No lo puedo evitar Lo dijo el general La única verdad es la realidad Me gusta estar con vos Gracias Cruz Provieza Gracias Satur Gracias Nicolantos Gracias a ustedes por la invitación Gracias a ustedes